A ver, mira ya, que Erick creo que ya está grabando, creo que no grabo nada antes, pero ya que... ¡Ah! ¿Qué onda gente de YouTube del canal del barbón? Estoy aquí... Sí, sí, como ahorita. Aquí estoy con el Darkio, estamos jugando el juego Slendytubes 2, como por tercera vez que lo juego. A ver, ¿por qué suenan así? O sea, ¿acaso se están pollando al que quedó allá? ¿Esto para qué es? No sé. Se dan cuenta que yo no puedo ver nada todavía. David, digo, Erick, Erick, descarga el virus porno, Erick, descarga el virus porno. ¡Ey, Tony, a ver lo que haga no me da antes de ti! ¡Ah! ¡Corre! Mira, siempre me equivoco de tecla, me atoré. Siempre me equivoco de tecla. Me gusta por qué lloran. No sé. Oye, Erick, creo que ya sé por qué lloran. ¿Alguna vez no te vas preguntando por qué las... Porque hay perros que ladran como si les estuvieran jalando los... ¿Tú ya sabes qué? Cojones. Sí, los cojones, los huevos. Los huevos, testigo en la izquierda o en la derecha. Sí, sí, ya no sé es tan específico. ¡Te trae de té, güey! Ya, ya vi. Mira, se va más por... te quiere más a ti. ¡Ah! Ya no, 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 ya no. ¡Te da un abrazo! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Mira, Walter, Walter, a los Walter. Inserte aquí a la luna, inserte aquí a la luna posadora negra. Atentamente, Dark. Bueno, con cada... Cada vez que paso por un lugar estrecho siempre se me atora. Siempre estoy atorado. ¡Ay! 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 ¡Pues no quise decir eso! ¡No se va más atentos! ¡Galaza! ¡Galaza! Bueno, se me atora el personaje, ¿ok? Oye, que suquis truquis. Oye, pero qué rico, Lino. Oye, pero qué sabroso. ¿Qué sabroso? ¡Órale, pero qué rico! Ser, van a ser suculento. Oye, pero qué yuy. Oye, pero qué yuy. Eric, yo que tú no miro detrás de ti. ¿Por qué? ¡No! ¡Chacate! ¡Ataquita por mí! ¡Eric! Eric, creo que ya me... No, ya no me atoré. No estoy atorado. ¿Qué es esto? Bueno, aquí no tengo mi papilla, mira. Está oculta. Falta una, falta una. ¡Ale! ¡Falta una! Y mira lo que se va a decir, yo sé, tonta. ¡Te lo voy a soltar allá! Mira, ya llegó otro, ya llegó otro. El pejuán jantú. Te va a decir que está tonta. Síganme, síganme, a ver. ¡Au! ¡Ay, lo meto a los dos! ¡Madre! ¡Viene por mi ano! Ahorita regresa, ¿ves? Voy a regresar contigo, ¿no? Esto... ¡En el por mi ano! ¡Caro, viene! Nadie puede huir de él. Hace tiempo que no decías eso. ¡En el por mi ano! ¿Sabes dónde está la última tumbipapilla? ¡Díganlo! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Díganme! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pues cómo que qué? Claro, te estoy pagando 20 euros. ¡No voy a enfrentar ellos! ¡Vengan a por mí! ¡Vengan a por mí como por... ¡Efectos a los que! ¡Aaah! ¡A mí me he pensado a la luz! ¡Por Narnia! ¡Por Narnia! ¡Vengan a mí! ¡No me atrapan! ¡No me atrapan! ¡Yo lo estoy distraigo! ¡Erik! ¿Puedes... ¿Por qué no le dices tú que... Que yo los distraigo? ¡Dile que... Dile que el corcho los distrae! ¡Sí, por primera vez usa... Usa un argumento válido! ¡Vengan a por mí! ¡Vengan a por mí! ¡Ahí vienen! ¡Este viene a por mí! ¡No, malditos anuncios! ¡Malditos anuncios! ¡Malditos anuncios! ¡El corcho los va a distraer! ¡El corcho los va a distraer! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya la grabamos! ¡Ahí está todas! ¿Dónde? ¿En tu micráp? ¡Ya, mira! Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Quiero enfrentar mis miedos. Pon el clásico. ¡A ver! ¡Clásico! ¿Con quién el nombre? ¡Toni está aquí! ¡Toni del mismo nombre! ¡Ay, la guitarra de Lolo! Carolina, de perdida puedes ver lo que estamos viendo. ¡No! Oye, falta que... Oye, falta... Hubiera pasado que apenas lo hubieras creado. Te hubieras metido y ya estuviera detrás de ti el Teletubi como la última vez. ¡Andale! Vale, vale, vale. Voy a hacer como... Voy a... Así voy a bautizar. Empezar a nuestros miedos con mi barbón. ¡Mira! ¡Aquí hay una Tupi papilla! 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 Tengas el volumen que tengas, esta cosa... ¡Ay, Erick! ¿Qué pasa? ¡Mira que ahí viene! No, 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 ya, ya, ya. Me dejó de responder por un rato. Me dejó de responder por un momento. A ver, te decía... Póngate... Tengas el volumen que tengas, esa cosa grita fuerte. Y la verdad es molesto. Y aparte me aterra estando de noche. ¡Venga, no me gusta esto! ¡Caro, efectos de audio! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Erik, ¿por qué está más oscuro que antes? ¡Chan, chan, chan! ¡Oh, Walten! ¿Dónde está la casa? Es lo que estoy buscando. ¡Walten, mira, ahí está Walten! ¡Estás! ¡A la casa! ¡A la casa, mira! ¡Él sabe dónde está la casa! ¡Sabe dónde está la casa! ¡Síguelo, síguelo! ¡Légalo a dónde fueron! ¡Lo me dejen aquí, por favor! Yo no sé dónde está. Dice que no sabe dónde está. ¿Qué está? ¿Qué está acá se muere? A ver... ¡Sigan! 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 Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, a ver. ¡Sigan! 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 Tengo que ver nada, tengo que ver a través de la mugre camerita para saber hacia dónde va y para ver qué hay delante de mí. ¿Por qué estoy brincando? No sé, es que es... ¡Qué bonito! ¡Hijo del hombre! ¡Fucaíbe! ¡Ah! ¡Laco a los putos delenitos, güey! ¡No se está para llevar a casa! ¡No se siente! ¡Ah! ¡No se siente de una maldita dirección, por favor! ¡No se! Este otro me está dando vueltas. ¡Es lo que es! ¡Estoy dando vueltas! ¡¿Onda?! ¡Te perdimos, güey! ¿Dónde está? No, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Yo sí estoy detrás de ti. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya está? ¡Ahí viene! No, quería asustarte. Te quería asustar, la verdad. ¡Caerón, no por relajar las tetas! ¡Ah! ¡Mugre guanten! ¿Hacia dónde vas? Oigan, creo que... No, está... Una, dos saltando. Ya, ya, ya los perdí, maldita. A ver... Pues se supone que puedes ver los nombres, ¿verdad? Hace rato en la primera partida no podía ver nada, ni siquiera un nombre, por eso te perdía. ¡Ell! Vale, 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 tranquilo, tranquilo, hay que relajar los senos, hay que relajar los senos, especialmente los tuyos, Caro. Bueno, 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 ahí... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Por favor! ¡Corre! ¡Guanten! ¡Guanten! ¡Está siguiendo! ¡Está siguiendo! ¡Por qué! ¡Corre, Toni! ¡Corre! ¿Qué crees que estoy haciendo, tratar o qué? ¡Volar! ¡Corre! ¡Está corriendo! ¡La verdad! ¡Por tu virginidad! ¡Mira otra papilla! ¡Rum! 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 Corre, corre! Ni siquiera... No lo vi pero sí lo escuché Oye el mugre es árboles güey ¡Allá está! ¡Dice que ahí está! ¡Ahí está! Dice que ahí está ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sigan a pelotudos! ¡Sigan a la pelotudos! ¡No veo nada! ¡La verdad! ¡Allá está! ¡Dice! ¡ARRENCA! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde! ¡Less eg eines! ¡Aquí está guay! ¡Aquí está! ¡Aquí está la cála! ¡Que te arrebento! ¡Está cerrada la puerta! ¡Está cerrada la puerta! Vente por arriba y ya está. Te atascaste por gordo. ¡Mira la aspiradora! ¡La aspiradora! ¿Se volvió loca o qué? ¡La aspiradora! ¡La aspiradora, la aspiradora! Pobrecito, mira. ¿Cómo que es doradora? Eric, aquí alguien se echó una paja tan... Eric, sólo puedo decir una cosa. Aquí alguien se la pasó caliente. Se la pasó caliente, lo decapituló. Necesitas que arde, nena. Oye, ¿crees que el teletubi entre a la casa por el techo? ¿Crees que sea lo suficientemente inteligente para meterse por el techo? Yo voy a proponer... No me atrevo a salir, yo no me atrevo a salir ahora que estoy aquí adentro. Ahí viene, dice que ahí viene. ¡¿Por dónde nos vamos?! ¡Síguenos! Aguanta, aguanta, aguanta. Todos... Todos en pila india. ¿Por dónde salimos? A ver... No voy a escribir, no voy a escribir nada porque... Mira, ¿a quién es salir? ¿Quieres dejarme escribir, por favor? ¿Por dónde salimos? Soy claustrofábico, no. No me gusta estar encerrando. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? ¡Ya salí! ¡Ya salí! ¿Por dónde? ¿Y está fuera? ¡Ay, mentiroso que sigues adentro! ¿Vas a salir por arriba? ¡Ah, soy macho! ¿Está ahí? Dime que no. ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡No me estás engañando, ¿verdad? ¡Está limpio! ¡Forkly, motherfucker! ¡Ay, llágame! ¡Creo que ahí viene! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡No es creo! ¡Es el maldito humo, nada más! ¡Ah! ¡Todos hagan el baile! ¡No! ¡Te hay que ir adentro! ¡No, por favor! ¡Aquí, aquí! ¡¿Para dónde?! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¡No vamos! Yo qué sé, a ver... Ahora, a ver, busquemos a Lala, a ver... A ver, aquí, lo más que vi... Busquemos... A Lala... ¡Yo ya lo escribí! Lo dije... Primero, perra... No, yo lo dije primero... Yo lo escribí primero... ¡Ese tonta! Yo sé dónde está, a ver, vamos, vamos, vamos... ¡Pura pierna! ¡Tanto ejercicio que hace corriendo de todos los Teletubbies! ¡Pura pierna! ¡Pura pierna! ¡Puro atletismo! ¡Pura pierna! ¡Gracias por cuidarme las espaldas! ¡Hijo de perra! ¡De nada! ¡No! ¡Yo soy el negro que muere primero! ¡No! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Es narcocholo! ¡Narcocholo! 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 ¡Oye! ¡Narcocholo! ¡Narcocholo! ¡Ay! ¡Tengo muy gringa, no! ¡Tengo muy gringa! ¡Esto es una pared! ¡Esto es una pared! ¡Tanto así que estoy bien rubia! ¡Está bien rubia! ¡Y con los ojos corregir! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Eri! ¡En qué tiempo pusiste este juego! ¿Lo pusiste en la tarde, en la noche o a las cuatro de la mañana? A las 3 de la mañana esto todavía Te salió el screamer A mi no, a ti si Se gana Walten Te estoy siguiendo a Walten Y poder turbo Dígale que está saliendo un gameplay Para que no se hagas Lamento salir un gameplay caro ¿Qué? ¿Vas a salir un gameplay? Mira, aquí estamos en la playa Por aquí no debería estar lejos la Lala No debería estar lejos Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, mira Homica en su cuerpo Homica en su cuerpo Mira, vamos a calentarlo ¿Ahora se fue? Ahí te fue, sigue la orilla Se fue hacia donde tu corazón debería estar Se fue hacia donde tu corazón debería estar Ajajaja ¿A qué tal Lala? ¿A qué tal Lala? ¡Ahhh! ¡Por mí que es su cadáver! ¿Qué estás haciendo? ¿La estás apuntando? ¡Por mí que es su cadáver! ¡Por mí que es su cadáver! ¡Ahhh! 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 Charlie, Charlie, dime si Tinky Nolinky va a violar al Eric! Charlie, Charlie, dime si estos dos se van a morir en ese videojuego ¿En qué juego? A ver No quiero escribir nada porque siempre que escribo se me acerca Tiene que ser en ese A ver ¿Está bien que ya sacaron el juego de Charlie, Charlie para el computador? ¡Para ver si hay windows no! ¡Para el boss! ¡Para el boss! Comida china puta ¡Ahhh! 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 No, no! ¡Ahhh! 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 A ver, voy a rezar con ustedes, pero lo malo es que voy a aparecer solo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Te está siguiendo a ti, a ver, a ver, te voy a decir Aquí, ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, no te preocupes, ahí viene tu héroe Me está siguiendo, cara, me está siguiendo Tranquilo, tú corre Eric, ¿por qué estás tú solo? ¿A dónde se fue el otro? Eric, ¿a dónde se fue el otro? Ya, 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 ya aburrí, la verdad, ¿sabes, Juana, que ya? Sí, yo también, ya Ya, terminamos, ya estamos terminando aquí, por lo menos, ya Sí, como tú quieras Vale, terminémoslo, güey, finish Finishing Vaya, bien, vaya, chicas, madre, ya Ni despedida ni nada, casi ya, güey, ya, casi Ya, ¿qué despedida ni qué nada? Solamente diré una cosa, adiós y hasta luego Adiós